Pues vale, que salvada, mi gorro favorita. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Vero y decirle que aquí tengo las fotos del paseo de vacaciones que hicimos. Gracias, Karel. Está muy bonito el detalle. Ahora llego a mi casa a ver las mejores y las subo a mi Face. Y yo quiero aprovechar para darle este lindo corazón a mi amiga Melanie para demostrarle todo el cariño que le tengo. Gracias, Vero. Lo voy a guardar como un tesoro. Y ahora voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Luis Esteo que está allá por Tibás y deseable muchos éxitos ahora que entra a sexto grado. Hola, Melanie. Muchas gracias por mandarme ese saludo porque, por supuesto, vamos a ser los reyes de la escuela. Ahora le quiero mandar un saludo a una de las grandes amigas del club y es la marciana, por supuesto. Es Kaeli. Y un saludo desde Tibás. Hola, Luis. Gracias por saludarme. Yo le voy a hacer un dibujo a mi amigo Luis Diego. Bueno, y por favor, se lo entregan. Adiós. Qué vacilón. Está muy chiva. No me parezco mucho, pero está muy chiva. Muchas gracias, Kaeli. Me gustó mucho. Y ahora quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi amiga Lucini. Yo quiero regalarle esta flor. Gracias, Luis, por esta flor tan bonita. Y huele muy rico. Y ahora quiero aprovechar a darle un saludo a mi amigo Mario y un abrazo.